Ese se llama Isla Parralero. Es una mujer desnuda frente al pincel de Goya, llanuras de oquedades y protuberancias extremas. No es una niña amada, pero añora las cañas y la riqueza del puerto. Llave del mundo en Occidente, se consume en la desidia pisoteada por la faula. Verde que provocó celos con sudor de la sabache, emigrante solicito que fue caja de peculio, ahora fatua. Verde está en el sol, obsceno de la desidad. Verde que fue, convertido en pisón, no perdió su sandunga.